Tiene un teléfono X ProMás y deposité 24 mil pesos y luego me dicen que llegó un teléfono 11 ProMás, que para quedarme con el dispositivo tenía que depositar 9 mil más o reembolsar. Yo le dije que sí, que yo lo depositaba. Hice otra transferencia y cuando ya le pregunté para retirar mi dispositivo, ellos lo que me dicen es que llegó un teléfono 12 y que si lo quería tenía que depositar 10 mil más. Yo le dije que ya no podía seguir depositando, que me enviaran una constancia de que ellos ya me habían enviado y comenzaron que le dieran un último voto de confianza y nada, ya después no me volvieron a responder ni a escribir. Vía Instagram, o sea yo vi la página, vi que tenía muchos seguidores y que subían como prueba de que sí vendían y cuando comencé a revisar los estados, yo lo comparé con otra tienda y era que se robaban los... o sea las publicaciones de otra tienda y la voz subían ellos. ¡Gracias!